En este momento estamos invitando a todos los cartagüeños y todos nuestros clientes del norte del valle a que aprovechen por este mes de las madres, tenemos un evento muy especial del 3 al 8 de mayo tendremos cocina integrales a muy bajos costos, tendremos el lanzamiento de porcelanatos corona la última tendencia en porcelanatos la tenemos para esta época del 3 al 8 griferías Gribal, sanitarios, griferías para baños, todo lo relacionado con la remodelación démosle ese gusto a nuestra madre, remodelemos Dirección y si de pronto los otros canales de atención que se tengan para el público Bueno estamos en la carrera séptima número 12-133 y tendremos también una línea abierta para que todos puedan acceder a ella y hacer sus citas previas porque estamos trabajando con citas previas ¿Las mamás les gusta mucho digamos que les especificen un poco que hay en promoción? ¿De pronto qué se pueden encontrar? Bueno aquí van a encontrar cosas muy bonitas, decorados para cocinas, para baños van a encontrar lo último que es los porcelanatos corona es lo que estamos haciendo más énfasis, es el lanzamiento de los porcelanatos es algo que es lo último que está en el mercado y lo estamos teniendo acá en este momento en Procerámicas Corona